Lo que está pasando en Cataluña ahora es muy sencillo de explicar. Y es uno de los ataques y los retrocesos más grandes que se han vivido en Europa en democracia en los últimos años. Porque en el fondo lo que se pretende es volver al segregacionismo. En cualquier estado democrático, en cualquiera, todos los ciudadanos somos soberanos de nuestro país y somos iguales. Todos, sin excepción. Ni color de la piel, ni religión, ni ningún otro tipo ni excusa que nos pueda hacer diferentes unos de otros. En España todos los ciudadanos somos iguales. Independientemente de la lengua que hablemos, de donde vivamos, del color de nuestra piel, todo el ciudadano español tiene exactamente el mismo derecho de soberanía o de propiedad sobre su estado. Estos señores lo que pretenden es que por privilegio de ser de una zona determinada, tú puedas tener derecho a votar y derecho de la soberanía de todo tu país y tu vecino de al lado no. No, la clave no es el derecho a decidir. Lo que ellos buscan es el derecho a que los demás no decidan. Y esto es un ataque contra los derechos fundamentales. No contra la democracia ya o solo, sino contra los derechos fundamentales. Si en vez de catalanes fueran blancos, estaríamos hablando de Alabama, estaríamos hablando de Sudáfrica en los años 40 o Alabama en los años 50. Eso es inmoral. Y lo que se presenta es inmoral. Y en cualquier país europeo, que a estas alturas se pretenda que por el hecho de hablar una lengua diferente o por tener una cultura diferente, tú tengas un derecho o un privilegio sobre otro vecino al que no le permites votar, que es lo que se está pretendiendo en Cataluña, es vergonzoso. Y esto tiene que quedar claro. Y esta es la clave del todo. Y toda esta evolución histórica que hemos tenido hasta la democracia, hasta ahora, ha ido hacia aquí. Y cada vez que hemos ido avanzando en la historia, y en el sufragio y en el derecho de voto, se ha ido avanzando y sumando. Siempre sumando. Y estos señores quieren volver atrás. Y quieren hacer distinciones entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y esto es inmoral. Lo vendan como lo vendan. No se puede fraccionar la soberanía cuando estás viviendo en democracia. Es una barbaridad. Y esto es inmoral. No se puede fraccionar. Gracias.